Si ustedes conocen ya a C.S. Lewis y el libro que vamos a abordar el día de hoy es Mero Cristianismo. Aquí tengo una edición de la editorial Rialp. Tiene varias de sus obras, pero también ya en otras editoriales evangélicas la están sacando. Entonces, para que puedan conseguirlo en su librería Papiro 52. Ahí tenemos varios de los libros de C.S. Lewis. Quiero dar la bienvenida a mis amigos que ya se encuentran listos para platicar, comentar de esta temática. Le quiero dar la bienvenida a Ángel Barrón. Bienvenido, buenas noches. Hola, Shell. Muy buenas noches. Nuevamente estoy muy agradecido contigo por la invitación. También agradezco a Alfonso, a Luis, que nos acompañan. Un placer estar con ustedes una vez más. Y sobre todo porque mi querido amigo Alfonso escogió un libro que desde hace muchos años me encanta. Uno de los autores que más he leído en mi caminar cristiano. Y agradezco que hayas escogido este autor y este libro, Alfonso. Y pues aquí contento de acompañarlos y esperemos que sea pues un tiempo alegre entre nosotros, de reflexión. Y sobre todo pues que sea de bendición también para la gente que nos está acompañando y escuchando a través de Facebook. También se encuentra con nosotros mi queridísimo amigo desde Oaxaca, Luis José Rueda, filósofo. Buenas noches. Bienvenido. Hola, Shell. Gracias por la invitación. Nuevamente es muy grato poder entablar algún tipo de diálogo con todos ustedes. Y sobre todo con un autor que me parece muy significativo en la construcción de la literatura en la segunda mitad del siglo XX. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy no pudo estar con nosotros el educador David Campos que se encuentra en Guatemala. Lo agarramos en medio de una mudanza. Entonces, pues nuestros mejores deseos que todo salga muy bien, David, por allá. Y bueno, ya preparar la casita para recibir a tus dos pequeños que, bueno, ya vienen en camino. Entonces, esperamos a la que sigue. Y Alfonso Mares, pastor de la Iglesia Gracia y Verdad, se encuentra con nosotros. Bienvenido, Alfonso. Shell, amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente, poder compartir con Ángel, poder compartir con Luis y poder compartir contigo. Hubiera querido también que estuviera David, pero está en la mudanza. Y es un muy buen tema, creo yo. El perdón es un tema bastante agradable de hablar. Es bastante difícil de tratar y bastante más difícil de vivir. Entonces, el día de hoy yo espero que estemos animados, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros vamos a tener experiencias en donde ya sea que o hemos sido perdonados o hemos necesitado perdonar a alguien para que nuestros corazones sean limpios y seamos sanados en cierta forma, anímicamente o espiritualmente hablando. Entonces, creo que es un buen tema, una buena época también para poder hablar del perdón y de la misericordia, ¿no? Que es la época de que mucha gente piensa en esperanza o mucha gente también piensa en el perdón que Dios nos ha dado. Entonces, creo que es un muy buen tema y espero que el día de hoy lo disfrutemos todos. Los que están viéndonos en casita y cada uno de nosotros. Entonces, gracias, Che. Bueno, pues ahí está, amigos, ya el equipo listo para comenzar esta plática sobre el perdón a partir del libro Mero Cristianismo de C.S. Luis. ¿Cómo están en casa? ¿Ya tienen su café listo? ¿Ya está con azúcar, lechita? No sé cómo se lo tomen. ¿Cómo van? ¿Ya? Muy bien. Pues ahí estamos ya listos con el café. Y también quiero mandar saludo a Misael Ramírez, Dulce, Cipriano, Elizabeth, Álvarez, que ya se encuentran viendo el programa. Y bueno, a los otros también que están allí, bienvenidos. Y vamos a ir comenzando de una vez ya con este tema que es duro, ¿no? Es un tema bastante, bastante duro, bastante difícil de abordar en la práctica. Quizá en cuanto a la cuestión biológica es algo fácil de dialogar, pero en la práctica es donde se nos dificulta. Pero bueno, hablemos con Alfonso. Primeramente, ¿por qué elegiste esta lectura, amigo? ¿Por qué nos pones en este predicamento? Ok. Pues la lectura la escogí porque Sir Luis es uno de los personajes que, o de los autores, mejor dicho, que más he leído, así como Ángel. Tal vez porque es un autor que te hace la lectura un poco amena, fácil, ligera, ¿no? Y a la vez es profunda. Un ejemplo de esto podríamos pensar en los libros de Narnia, ¿no? Y cuando pensamos ya en un poco más de teología o en un pensamiento cristiano más profundo, creo que mero cristianismo es una joya porque no va a hablarnos, por ejemplo, de cierto cristianismo de una forma religiosa de alguna denominación, por así decirlo. No va a ir hablándote de denominaciones o de ejemplos de iglesias, sino que te va a dar el ejemplo de Cristo, por así decirlo. Y va a empezar a hablarte entonces de cosas que son bien difíciles de vivir para uno como cristiano. Y el hecho de cómo es que Luis comienza, no este libro, sino las charlas que ya después dieron origen a este libro, creo que también es algo bastante interesante, ¿no? La época en la cual está él viviendo o está viviendo la sociedad inglesa y que necesitaban mucho de esperanza y necesitaban también de entender su fe. Creo que mero cristianismo nos ayuda mucho a eso, a poder comprender nuestra fe y a ponerla en práctica, que es algo que yo creo que cada uno de nosotros estamos buscando día con día. Aprender sobre qué creo y ponerlo en práctica. Oye, y aprovechando, háblanos un poquito de C.S. Luis. Creo que muchos ya lo conocen en casa, han visto las películas que han sacado de él, de sus obras, incluso de su vida. Pero cuéntanos un poquito más de C.S. Luis. Bueno, pues, C.S. Luis fue parte de la Academia Inglesa de Literatura, por así decirlo. Fue una de las mentes más brillantes en cuanto a literatura de su siglo. Y una de las cosas que también podemos ver ahí es que él tuvo el cargo de profesor de literatura medieval y renacentista en la Universidad de Cambridge. Entonces, nos habla también de cuánto conocía él sobre mitología, sobre algunas que le ayudaron también a contribuir a sus libros, o a poder escribir y narrar de una mejor manera toda la literatura que él hizo. Algo interesante dentro de las obras que yo creo que cada uno de nosotros hemos leído es esa forma práctica en la cual él nos va guiando. Y otro de los libros que a mí me encanta, que yo creo que cada uno de los cuatro lo hemos leído, es Las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? En donde también es un reto a todo cristiano, porque te das cuenta de que todos nosotros de repente traemos por ahí a un querido, a un escrutopo, ¿no? Este, y que traemos ahí ese que nos está haciendo ver las cosas malas de las demás personas. Y entonces, creo que Luis es este personaje literato que nos ayuda a ver la vida cristiana, no solamente desde el púlpito, porque él no es un predicador. Él es un literato que nos ayuda a ver la vida cristiana desde la cotidianidad. Y en un cierto grado, y ahí Luis me corregirá, pero creo que en un cierto grado de filosofía también, porque tiene algunos momentos en los cuales él profundiza un poco más. Entonces, es uno de los mejores literatos ingleses del siglo XX, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué les parece si entramos de lleno a la lectura? El capítulo que vamos a estar abordando es El perdón, ¿no? Así titulado. Y cabe señalar también que la obra de Mero Cristianismo recopila una serie de transmisiones que Luis hizo en... Ay, se me fue esta cadena de radio en Inglaterra, CBS, creo, no me acuerdo. ¿Cuál, perdón? BBC. Sí. La BBC, gracias, sí, la BBC de Londres, exacto. Y recopila, entonces, esas temáticas que él fue presentando. Y, bueno, vamos a leer el texto de El perdón. Vamos a iniciar la lectura con Ángel, luego Luis, el siguiente párrafo, y yo leo el último parrafito para introducirnos a esta temática y darle lugar de manera directa a Alfonso. Adelante, Ángel. Claro que sí. Capítulo 7, El perdón. Dije en un capítulo anterior que la castidad era la menos popular de las virtudes cristianas. Pero no estoy seguro de no haberme equivocado. Creo que la virtud sobre la que tengo que hablar hoy es aún menos popular. La regla cristiana de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la moral cristiana, tu prójimo, incluye a tu enemigo. Y así nos encontramos con este terrible deber de perdonar a nuestros enemigos. Todo el mundo dice que el perdón es una hermosa idea que hasta que tienen algo que perdonar, como nos ocurrió durante la guerra. Entonces, el mero hecho de mencionar el tema significaba ser percibidos con gritos de protesta. No es que la gente piense que esa virtud es demasiado refinada o difícil. La considero odiosa y despreciable. Esta conversación me enferma, dicen. Y la mitad de vosotros estáis a punto de decirme. Me pregunto, ¿qué le parecería perdonar a la Gestapo si fuera usted polaco o judío? También yo me lo pregunto. Me lo pregunto muchas veces. Del mismo modo que cuando el cristianismo me dice que no debo negar mi religión, ni siquiera para salvarme de morir bajo tortura. Me pregunto muchas veces qué haría llegado el caso. No intento deciros en este libro lo que haría. Podría ser bien poco. Os digo lo que es el cristianismo. Yo no lo inventé. Y ahí, en el medio mismo del cristianismo, encuentro. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay ni la más remota sugerencia de que se nos ofrece el perdón en nosotros mismos. Se deja perfectamente claro que si no perdonamos, no seremos perdonados. No cabe ninguna duda. ¿Qué vamos a hacer? Alfonso, adelante con tus comentarios. Gracias, Chet. Creo que estos tres primeros párrafos nos abren una puerta a lo que va a hablar Luis del perdón. Y yo me quedo con algunas frases de las que está hablando ahí en estos párrafos. Lo primero es, todo el mundo dice que el perdón es una hermosa idea hasta que tienen algo que perdonar. Y creo que es algo que nos ha pasado. Al menos a mí me pasa seguido. Yo comparto en la congregación del perdón muchas veces. Comparto con mis amigos del perdón. Comparto con mi familia del perdón. Pero cuando se trata de que yo perdono una ofensa es muy difícil. De hecho, Luis va a empezar a hablarnos aquí de algo de época, de algo que se estaba viviendo actualmente, que era la Segunda Guerra Mundial. Y entonces va a estar tomando esto. Si tú tuvieras que perdonar a la Gestapo y tú fueras judío o fueras polaco, ¿lo harías? Y creo que se habla de algo muy fuerte. Pero para esto, más adelante Luis va a empezar a desarrollarlo. Y va a decirnos que no podemos empezar a perdonar las cosas gigantescas de las cuales nosotros tal vez no podamos tener un gran control. O no podamos ni siquiera pensar en perdonar. Pero sí puedes empezar a perdonar cosas pequeñas en personas que amas. Y creo que esto es algo bien importante. ¿Cómo va desarrollándolo? Lo primero que va desarrollando es que tú no puedes ser perdonado si tú no perdonas. Y eso es algo interesante por cómo está diciendo. Porque está utilizando una parte del Padre Nuestro. Y entonces utiliza esta parte del Padre Nuestro para decirnos que nosotros necesitamos perdonar como el Señor nos ha perdonado. Y creo que ahí podemos recordar entonces qué es lo que nos ha perdonado Dios. Aquel que nos ha perdonado lo imperdonable a nosotros nos invita, bueno, no nos invita, nos manda a perdonar a otros. Pero, ¿cómo perdono? ¿Y qué es el perdón? Porque muchas veces creo que malentendemos el perdón o malentendemos el significado de perdonar. Hay personas que te dicen, perdono, pero no olvido. Hay personas que también te dicen, bueno, significa que voy a convivir con esta persona como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera ofendido, como si no me hubiera engañado, como si no me hubiera maltratado. Y creo que si pasáramos a esta época, esta parte del perdón, con el ejemplo de la Gestapo, podríamos pensar en una mujer maltratada, por ejemplo, una mujer golpeada. ¿Cómo da perdón a su golpeador? ¿O cómo da perdón a aquel que está violando ya sea sus derechos o violentándole físicamente? Y podemos hablar cada uno de los ejemplos que podemos tener en la actualidad y ver que el perdón, sí es cierto, es una hermosa idea, pero la práctica del perdón creo que nos lleva también a buscar entender qué significa perdonar. Y no solamente entender qué significa perdonar, sino que también nosotros podamos entender que muy probablemente cuando yo perdono, perdono, yo no voy a estar olvidando, porque nunca se va a tratar de olvidar lo que me ha pasado. Se va a tratar de que sí perdono y aprendo de eso, pero yo no me voy a estar sometiendo a que me sigan maltratando, por ejemplo. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que el perdón no nos hace menos valientes o menos fuertes. De hecho, más adelante, en la misma lectura del perdón, Luis va a hablar sobre los soldados, sobre ir a la guerra y sobre cómo es que nosotros no hemos sido llamados a no meter las manos. No, 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 te perdono, te perdono y ya no meto las manos. Sino hemos sido llamados a perdonar, pero también a actuar conforme a la justicia en la que estamos viviendo, que es la justicia de Cristo. Pero bueno, eso es lo que yo puedo ver. No sé qué han visto ustedes, no sé qué nos pueda decir Ángel, qué nos pueda decir Luis y qué nos pueden decir ahí en casa, ¿no? ¿Qué piensan del perdón? ¿Con qué se come? Porque creo que es algo que a mí todavía me falta aprender a comer perdón, ¿no? Y a poder darle, compartirlo. Ángel, pues dinos, ¿qué opinas de esta temática o ya sea en general del perdón o cómo lo presenta C.S. Luis? Sí, a mí algo que desde que empecé a leer nuevamente este capítulo me llamó mucho la atención es algo que comentó Alfonso. Siempre el ver el contexto en el cual se escribe... Muy en este caso, cuando comenta... ¿Sí me escuchó? Hay unos problemitas en la transmisión, pero adelante, parece que ya se realiza. Esperemos que sí. No, comentaba que algo que también me llamó la atención, que dijo Alfonso, es precisamente el contexto en el cual se escribía este libro. Y si bien en el segundo párrafo que leímos ahí comenta que en su tiempo de guerra el simple hecho de mencionar el tema del perdón era recibido con gritos de protesta. Y después comenta también que incluso algunos cuando escuchaban el perdón la consideración, incluso algunos mencionaban esta conversación, y tiene mucho que ver con la situación que se estaba viviendo en ese tiempo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Incluso menciona ahí la Gestapo y recordando un poquito, investigando sobre cómo era toda esta situación de esta policía oficial del ejército nazi, pues veíamos que él estaba haciendo mención a un ejército que tenía toda la autoridad para proceder de manera legal en cuanto a encarcelar a la gente e incluso sometiendo la tortura para que ellos mismos firmaran su carta de asesinato, de homicidio. Y la verdad es algo que me llama mucho la atención porque él comienza de esta manera, ¿no? O sea, pone el tema del perdón, pone un ejemplo muy drástico que seguramente era impactante para aquellos, bueno, principalmente aquellos que estaban escuchando estas conversaciones en radio, después por escrito, pero era algo de manera, yo creo, algo muy impactante para ellos. Pero también, como dijo Alfonso, después empieza a explicar un poquito el tema, empieza a desmenuzar el tema del perdón y pone varios ejemplos de la vida cotidiana que son los que posteriormente ayudaron mucho para entender la postura que tiene el autor sobre el tema. Y de antemano era mencionar eso, que al considerar el contexto en el cual se encuentra, hablar del tema del perdón es algo muy impactante, muy importante, que más adelante, ya hablando en cuestiones personales o un poco más cotidianas, podremos profundizar un poquito más. Así es. A mí, bueno, algo que es chocante, ¿no?, de esta temática es ese predicamento en el cual nos pone, ¿no? Es muy claro el texto, muy tajante, incluso yo estaba buscando, ¿no?, en algunos comentarios exegéticos al texto de Mateo, ver cómo se aborda, y la mayoría lo aborda precisamente de esa manera, que es una condición, ¿no? Perdónanos como nosotros también perdonamos. Aunque se podría interpretar no tanto como una condición, es decir, de que si nosotros no perdonamos, entonces Dios no nos perdona, porque entonces el perdón de Dios estaría determinado por nosotros. Sin embargo, sí nos instaría a manifestar precisamente nuestra fe a través del perdón, ¿no?, tenerlo como parte de la vida cristiana, como una virtud esencial del cristiano. Pero como sea, ya sea que sea una condición para recibir el perdón de Dios, o sea un mandato como resultado de haber recibido el perdón de Dios, nos pone entre la espada y la pared. Y esa es una de las características de la manera en la que lo desarrolla, así es Luis, pero en definitiva, para la vida del cristiano, ese es uno de los problemas, ¿no?, el aprender a perdonar, el otorgar el perdón, que como ya lo han mencionado ustedes, bueno, tiene que ver con el reconocimiento de la falta del otro, ¿no?, que no se trata de un ignorar la falta, de un espiritualismo, ¿no?, de no, no pasa nada, no me ofendes, yo soy muy maduro. No, es de reconocer que se nos ofendió y otorgar el perdón. Entonces, es bastante difícil, ¿no?, como anticipaba en un primer momento, es un tema que se puede desarrollar muy bien exegeticamente, teológicamente, pero cuando llegamos a la práctica, ¿cómo nos cuesta?, ¿no? Y Luis lo pone de manera tajante. Sin embargo, también está la otra parte de qué implicación tiene el perdón y cómo también podemos hacer frente al ofensor. Y me gusta en unos cuantos párrafos adelante lo que él menciona. ¿Amar a nuestros enemigos significa no castigarlos? Es decir, como, ok, te perdono y ya. Pero aquí va un poco más allá y con eso abre, presentando, bueno, perdón y qué, ¿no? ¿Habrá juicio, habrá castigo? Y dice, ¿amar a nuestros enemigos significa no castigarlos? No, porque amarme a mí mismo no significa que no deba someterme a mí mismo a castigo, incluso a la muerte. Si uno hubiera cometido un asesinato, lo correcto, lo cristiano, sería entregarse a la policía y ser ahorcado. Por lo tanto, en mi opinión, es perfectamente lícito que un juez cristiano sentencie a muerte a un hombre o que un soldado cristiano mate a un enemigo. Siempre lo he pensado desde que me convertí al cristianismo y mucho antes de la guerra y sigo pensándolo ahora que estamos en paz. Es decir, sí puede haber un perdón, pero también hay una consecuencia hacia el ofensor, ¿no? O que recae en el ofensor. Y aquí lo presenta en ese contexto de un juicio, ¿no? Hacia un enemigo, por así decirlo, un infractor de la ley. Pero también en la dinámica personal, ¿no? En nuestras relaciones, ¿no? Esto implicaría el presentar esta... de daños, por así decirlo, ¿no? Está bien, me has ofendido de esta manera, te perdono, pero hay algo que rezar, sir. Un sir. Luis, adelante. Tu micrófono, amigo. Gracias, Shell. Es un capítulo muy interesante porque creo que una idea central la menciona cuando cita una parte del Padre Nuestro. Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, empieza a desarrollar, si es Luis, la premisa sobre qué significa amar primero al prójimo como a uno mismo. Y obviamente introduce, como tú mencionaste, el tema de la libertad cristiana, donde pone casos concretos y hace una diferencia entre el asesinato y el... entre asesinar y matar, perdón. Que, de hecho, me recuerda en Centroamérica hubo un dictador en Guatemala que se llama Efraín Ríos Montt y en uno de los discursos decía que él, porque le dio un golpe de Estado, él no va a matar, perdón, él no va a asesinar, va a matar. Y él liga ese concepto de quitar una vida teniendo una finalidad justa como algo que se puede hacer. Y sí es Luis, donde, pues, el cristiano puede tener una libertad dentro... Bueno, obviamente, si lo tenemos dentro de su contexto social o histórico bélico, tiene la libertad para poder matar, no para poder asesinar. Obviamente, cuando cita eso, tiene en mente ese pequeño fragmento de Mateo capítulo 5 cuando está el discurso en la montaña y Jesús menciona el no matarás. Obviamente, él asemeja lingüísticamente la palabra matar con el concepto de asesinar en el pueblo judío. Pero foreu, que es el verbo que ocupa aquí, Mateo no hace esa diferenciación entre asesinar o matar, sino simplemente es un acto de quitar la vida, independientemente de la motivación o el empuje de esa acción. Entonces, no sé si puedo mencionar esa última parte en el párrafo. Dice, a eso es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que debemos amándoles el bien y no teniéndoles acto o diciendo que son buenos cuando no los son. Es decir, a pesar de la maldad que va a estar presente en la persona, en el mundo, en la sociedad, siempre se les tiene que desear el bien. No importa que muchas de nuestras acciones sean incluso violentas o les quiten la vida, porque ese no tiene esa libertad, según sí. Es un tema que todavía sigue siendo hasta cierto punto actual, no únicamente en el ambiente cristiano, sino también en el ambiente social. ¿Se puede llegar o mantener el concepto de que puede haber cierta laxitud a la hora de quitar la vida? Entonces, y eso es un problema, pienso, que incluso impera hasta en los sistemas de justicia, porque no sólo por la idea de la legítima defensa, sino también por el hecho de comprobar ese tipo de acción. Entonces, temas axiales como estos, si es Luis, los pone sobre la mesa, pero al mismo tiempo Dios de gracia que elige, que ama y que es un Dios totalmente separado del concepto religioso a esa época. Hay una pequeña obra de Luis que siempre, bueno, recurre, es Cartas de Diablo su sobrino, al menos yo no sé, en ese editorial que ya no se publica, pero siempre Olegario y Scrutopo, Olegario es el diablo joven, el novicio en el arte de la tentación y Scrutopo pues es el diablo viejo, el diablo ya experimentado. Una de las temáticas o una de las ideas que intentaba instruirle al joven diablo para alejar a su mano asignado tanto del cristianismo como de las acciones espías era que tuviera la capacidad de desconectarse del amor y eso me parece bien importante porque si es Luis dice que debemos como creyentes odiar todo lo negativo, odiar todo lo malo, pero al mismo tiempo es algo que no debe producirnos placer porque si si el ser humano puede odiar una acción de una persona aunque no la persona, si le produce placer ese odio es cuando debe mermar dicho dicho acto. Leo, no por ninguna cualidad, bueno, pero criaturas como nosotros a quienes de hecho el odio nos proporciona un placer tal que renunciar a él es como renunciar a la cerveza o al tabaco. Con eso termina el capítulo. Entonces debemos, pienso yo, manejar y visualizar este concepto de gracia que maneja sobre Dios pero al mismo tiempo poner problemas bien concretos y cuestionables de la actividad y actitud humana en una sociedad que pienso que nos pide respuestas puntuales a preguntas puntuales como por ejemplo quitar la vida como porque ya con eso podemos meternos a un montón de subtemas que son bien polémicos, ¿no? Entonces creo que con Luis aprendemos muchos teología cristiana pero de forma fácil en pocas palabras entonces bueno, sería todo si es que como hemos venido platicando ¿no? se dice fácil pero cuánto cuesta ¿no? incluso bueno, en las obras de C.S. Luis como mencionabas todos estos temas se van presentando ya por ejemplo en las mismas crónicas de Narnia está la situación con el joven Edmund ¿no? que traiciona y finalmente lo lo perdona ¿no? este Aslan que es la la representación de Jesucristo en ese mundo y le dice ¿no? que que es ahora el justo y así lo lo llama ¿no? Edmund el justo después de haber sido el traidor de la familia y eso debido al perdón otorgado por el mismo Aslan en en otra de de los libros en otra de de las publicaciones también se presenta a Justaz ¿no? que hace incluso un juego de de palabras con este su nombre Justaz Justiz ¿no? Justicia que también ¿no? después de haber sido así bien déspota enojón con todos los que iban en el barco y lo convierten en dragón es Aslan nuevamente el que le quita toda esa vestimenta de dragón y lo vuelve a ser humano ¿no? le vuelve esa esencia de hijo de Adán como los menciona C.S. Lewis ¿no? pero está ahí presente en sus obras esta temática también del perdón y bueno quiero leer uno de los comentarios que nos envían aquí nuestros amigos Elizabeth me dice es la acción más difícil de hacer y mucho más a los familiares o a las personas más queridas como amigos hermanos en Cristo pero es una acción que nos da mucha fortaleza y precisamente en el siguiente bloque como lo comentaba ya Luis en cuanto a la manera de poner en práctica esto pues vamos a estar hablando de situaciones personales quizá exponiéndonos un poco o mucho en las redes sociales pero situaciones con las que hemos batallado acerca del perdón pero antes veamos este clip de C.S. Lewis Pies C.S. Lewis 2 2 2 2 2 2 3 3 4 6 21 21 22 $21 Gracias.